Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al dos por uno show. Y bueno, miércoles ombligo de semana, muy bien acompañados el día de hoy, ¿Verdad, Teo? Sí, claro que sí. ¡Ey! Bravo, bravo. ¿Dónde estoy yo? Invitado especial. Oye, Teo, ¿No traes, no tienes silla ahora o qué? Eh, sí, pero voy a estar parado. Ah, ok. Es que traigo unos granos. Las reumas. ¿No será que trae? No, las hemorroides las voy a traer bien apretadas. Oigan, chicos, con nosotros, Gloria Trevi de Houston. Un aplauso. Ay, Giorgio Marraza, ¿Cómo están? Yo aquí bien contenta de estar con ustedes. No vino la, la Gloriana, así que pues vine yo. ¡Ah! No es que venga reemplazarla porque ella yo sé que no tiene reemplazo, pero pues venimos a echar desmadre. Venimos con todo. Oigan, bien emocionados porque estamos estrenando estudio e instalaciones de la Cotorra Radio. Cuéntanos, Teo. Ah, ¿Qué te cuento? Pues que estamos en los estudios nuevos y el día de hoy, pues, todavía estamos en construcción. Ya me di cuenta por las luces porque me veo más pálida que una momia. No, tenemos que mencionar que estamos en construcción esta noche todavía y hasta el fin de semana que tenemos tiempo todos porque, mira, ya sabes que yo soy lechero, soy carpintero. De todo. Soy cartero y todo lo que termina en ero. Menos lo que estás pensando. Menos lo que estás pensando. Desgraciado. Hulero. Hulero. Oigan, y el día de hoy tenemos secre, secre nuevo, mira. Acá, Rey. No, ya es más viejo que nosotros y es el de los primeros. El Rey es el que va a estar ahorita leyéndonos los comentarios. ¿Cómo estás, Rey? Bien, bien, bien. Buenas noches, buenas noches. Oigan, yo nomás veo que esta lucecita de arriba para abajo nomás los favorece a ustedes que están de color más humilde. A ver. Más humilde. Porque yo me veo como momia recién salida y así no estoy con el maquillaje en persona, no me veo así, se los juro, pero ya aquí mi teito va a arreglar la luz. ¿Verdad que así? Ah, sí, sí, vamos a arreglar. Ahorita pagamos la luz. No, ahorita. Ahorita no, pero para futuro, futuro. El sábado. Oigan, chicos, ¿y cómo se han sentido en esta cabina? Bueno, Teo, tú tuviste la oportunidad de estrenarlas desde el día number one. Sí, no, es que está raro porque primero para empezar está frío. Está bien frío, mire, por eso me traje mi chamarra. Siempre va a estar bien frío. En la mañana, sí, bueno. En los mañanos, ¿cómo está? Es que no tenemos control de aire acondicionado más que es para todo el edificio. Yo sé. Entonces, ahorita, en la mañana, estábamos aquí. Así estábamos. Es más, se me congelaron unos mocos que traigo. Yo pienso que piensan que tienen pingüinos aquí adentro. Oye, el rey está muy abrazable, así es que si sientes frío nomás, péscate del rey. Nada más falta que, mira, le cantemos la de, mira, enfócalo, enfócalo, ahorita le a la primicia, ¿listo? Con carita. Ahí va, una primicia. Pero póngale a la cámara a él, ahí va. Ahí está. Soy el nane con su tiritu, sabecita y abrazable. ¿A poco no? Abrázame, güey. Abrázame. Ay, ya se anda torciendo también, es que aquí todo se contagia. No, hoy sí, no, es que últimamente han estado joteando todos aquí, oye. Ya sé, se pega, se pega, ¿verdad? ¿No viste a William de la mañana? No. ¿A poco el William que está en serio? Sí, el William está, ay, que no sé qué. Y yo dije, oye. Así empiezan. Y entonces al rato van a andar, y todos me miran, me miran, me miran. No, no, te va a empezar como la, me escucha. Me oye. A ver, a ver. Ah, no, pues es que. No, es que la talía no soy yo. Bueno, ¿cómo lo haría Gloria Trevi? Me escucha, me oye. Ay, no más. Me siente. Ay, talía, no me oigas porque me vas a colgar. Oye, es Gloria. Me traigo atravesado. Gloria Trevi de Houston. Hemos visto varias presentaciones tuyas. ¿Cómo vas con este show de Gloria Trevi? Pues mira, yo siento que de mis dos shows, porque yo me llamo el show de imitación, el show de imitación gloriana con doble T. ¿Por qué con doble T? Porque hago a Talía y a Trevi. Oh, mira. Entonces en mi intro que me ponen en mis eventos, así como un aplauso para recibir, ya sabes, a la imitadora con doble T, porque pues son las únicas dos, aunque Shakira también puedo cantar como ella, son las dos que más le doy, pero siento que en los shows la que más impacto tiene a nivel desmadre, o sea, así, desorden y. Es la gloria, ¿verdad? Es la Trevi, porque pues es la más, si estás sabes, ¿no? La más desmadrosa y que se mete con la gente. Ah. Y con todos. Ah. Hasta un horchato se hace. Ah, no, ¿qué pasó? Y entonces, ah, pues sí, me va más bien a veces con el despapalle de la Trevi, pero siempre hay una que otra como yo, romántica, que le gusta la cancioncita de mi Talía. Sí. Y gáyanse, los voy a presumir, o sea, excuse me, no sé si vieron que Talía me hizo dueto. Ah, oye, sí. Ah, ya, ya, pero ¿a quién? ¿a quién le hizo dueto? A mí, güey. A ti, no. Bueno, no, eh. A ti, no. Oye, ¿qué, qué les parece, si me lo permites, Gloria, si le damos la bienvenida mejor a Gloriana? Ja, ja, ja. ¿Qué inter, qué, qué personifica a Gloria Trevi? Un aplauso para Gloriana. Bueno, ya me conocen aquí en Cable. Este, no estoy muy acostumbrada a salir del personaje cuando ando en él. Cuando estás vestida. Cuando estoy vestida como ellas, porque es, es como una, este, como un camaleón que te conviertes en lo que te pones. Sí. Entonces, este, pero me gusta mucho transformarme en Trevi. Lo que pasa que es una mezcla de mis dos artistas que más me gustaron en mi adolescencia. Talía desde niña, que me dijeron que me parecía ella, y Trevi por las canciones, porque ella compone muy padre. Entonces, las canciones son de rompevenas, ya sabes, que ahora sabemos que era todo lo que estaba sufriendo con, con este, ya sabes, este viejo feo cara de chango, con zapo, maldado. Con el checo, con checo. Ahora, este va a ser el tema de hoy. El tema de hoy sería, ¿qué opinan ustedes? Habrá más Sergio Andrade sueltos en esta tierra, en este mundo. Ah, claro. Calladitos que sigan haciendo de las suyas. A lo mejor no con tres, ni cuatro, ni cinco, y olvidémonos de la de la cara de Teo. Y no, no enfoquen a Teo, no enfoquen a Teo. Él no tiene nada que ver. Yo no digo de los que tienen cinco o seis mujeres y que es legal allá, no. De los que no. De los que no. tienen dos o tres, o que engañan, a veces engañan a una diciéndole que está soltero, pero con tal de tenerla en la cama a la otra, y les dicen que es soltero y está casado, o que ya está terminando con ella, o tienen hasta dos viviendo, que es lo peor del caso, las manipulan psicológicamente, les hacen creer que las aman a las dos, o hombres que se aprovechan de mujeres para que trabajen y los mantengan. O sea, ¿qué opinan de ese abuso? Alguien de los que nos están oyendo ha pasado por un, por algo así con un hombre que las haya obligado, como diciéndole, pues es lo que hay. Yo tengo, ya descubriste, tengo una mujer, y te quiero a ti, la quiero a ella, y tú dices. Pues yo creo que sí hay muchos hombres que tienen el poder como de manipular la mente de mujeres. Teo, a ver, me gustaría escuchar tu opinión. Ah, yo pensé que yo. Yo no manipulo a nadie. ¿Por qué no te sientas, amiguito? Es que estoy. Las hemorroides. No, es que por el frío. ¿Te me lastimaron? No, ando bien. ¿Te aventaste el salto del tigre o qué? Si estás sufriendo violencia, haz esto, por favor. Ciérranos un ojito. Haz esto, si estás sufriendo violencia. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú has conocido a alguien, Teo, sin mirarme a mí? Sí, que sí he conocido a alguien que la traiga sin mirarme a mí. Yo soy la Trevi, o sea, yo soy la Trevi. O sea, aparte de Gloria Trevi, que este, no, Maribu Quintos, no, pero ese es el y la otra, y la otra. No, pero no me ha tocado, la verdad, pero este, había un señor, lo voy a platicar, había un señor que era fotógrafo, ¿ok? Y ese señor. Nombres. Es que no me acuerdo, yo estaba muy jovencito todavía. No, era la época de los dinos. Ese señor, este, sí, haz de cuenta que hasta las mamás les decía, mira, es que su hija está bien bonita y que no sé qué onda. Este, me la lleva al estudio y no sé qué. Y luego, cuando iba a entrar la mamá, no, pero me deja, necesito, usted quédese aquí, porque luego la niña se pone nerviosa. Oh, wow. Pero era para él estar manoteando. De morbozón. Sí, sí, andaba manoteando y este, y yo no sabía, pero él me dijo, pero él me lo dijo, me lo platicó como si fuera algo, algo este, así de que te va a gustar, te va a, para emocionarte, ¿no? Así como, oye, güey, no, y es que les digo a la señora que se quede afuera y yo acá. Le dije, no manches, güey, eso no se hace. O sea, pensó que yo iba a decir, ay, qué padre. Sí, yo te ayudo. Sí, no, 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 le dije, no, para nada. Y era una agencia que estuve yo hace muchos años, muchos años, cuando estaba jovencito. Sí me platicaste. Y te acuerdas que te dije, llegó una mujer. Sí, me platicaste. Ya sé quién es el desgraciado que también me quiso llevar a mí. Nombres. A vender con unas que luego te digo. Sí, llegó una mujer y me dijo, me dijo, oye, este, ¿quién es el? Y yo era el encargado de lo que era el modelaje y todo ese rollo. Entonces me dijo, ¿quién es el mero mero aquí para el modelaje y para salir en la televisión y comerciales? Entonces le dije, yo. Y este, y luego dice, o sea, que contigo es con el que me tengo que acostar. ¿Qué? Va directo a la mujer. Así me dijo. Y le dije, no, aquí no. Y dice, no te hagas. Bueno, ¿cuánto hay que pagar y con quién me voy a acostar? Yo quiero ser famosa. Así me dijo. ¿Y qué crees? Famosa. ¿Y qué crees? Dile lo que pasó. Resumen. Bueno, ahora canta bien bonito. ¡Ah! Sí. ¿En serio? Lo que tenía que darle y terminó casada con él, güey. Ya se divorciaron, pero a mí me platicó la historia, güey, este, de otra manera. ¿Son de aquí, de Houston? Sí, güey. A mí me iba a vender como la, no, me trató de engañar. No, hombre. No, no. Hace poco. ¿En serio? Sí, que Dios le perdone por lo que trató de hacerme, pero no pudo porque lo que no sabe es que yo estoy protegida y a mí nada. Eso, eso. Exacto, exacto. Eso, eso. No, y deja tú que, que me dijo, bueno, entonces, si tú no puedes tomar esa decisión, porque le dije, no, yo, o sea, aquí te registras como todas las personas, si tienes tu, tu álbum de fotografías, tu portafolio, este, lo hacemos y, y, y si no, digo, si no tienes, lo hacemos. Y tal, no, 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 así, no, 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 al chile, así me dijo, al chile, yo me quiero acostar con el que me lleve a arriba. ¿Quién es el dueño aquí? Y mi teos hubiera podido aprovechar de ella y no lo hizo para que vea siempre buena gente. Sí, no, y luego le dije. Porque yo vine con lo mismo y me dijo también, ay, no, manis, a mí la papaya no. No, 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 no. La papaya ni licuado. No, no, es bien respetuoso y pocos hombres hay como él, así que un aplauso para ti. Ay, solita se echa porras, mira, hasta le pica con emoción a los aplausos. Ni picha, ni cacha, ni deja matear. No, les tengo una noticia. A ver, a ver, a ver, a ver, que ya tiene un nubia. No, no, todavía no. No, ¿qué? ¿Qué, qué? Bueno, es que te vi una cara de así como de emoción Sí, no, 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 todavía no Deja que me divorcie, entonces sí Le voy a dar rienda suelta ¡Ay! ¡Agárrense! ¿Cómo dice la canción de rienda suelta? ¿Cómo dice la canción de rienda suelta? Una de Vicente de General Como al caballo blanco, te solte a la rienda No, dice caballo blanco Oye, yo, más Más Oigan, pues yo traigo otra besada en la canción de la Trevi A ver, hay que dar el número de cabina por si quieren que les cante un favor De una canción No se puede poner la música por aquello de los sensibles del Facebook Del copyright Pero sin música les puedo cantar un pedacito Les puedo tocar un pedacito, tú dices ¡Ah! Ah, y es que era el otro el que tenías Sí, yo sé Pues nomás jálatelo A ver, jálatelo para allá ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, bien vivo! Espérame, entonces déjame apagar Voy a apagar el primero y prendo el tercero Pólenos tres Sí, amigos, sí A mí me encanta tener Pólenos tres juntos Ahí está Sí, va para que se escuche el estéreo No, los dos juntos no, güey Yo quiero verte Dale Si quieren pedirme una canción para darles una probadita Porque yo soy re buena a poder probar Acércate más a él Acércate más a él Porque aquí ya lo apagué A ver, nomás quítenme la cámara Quítenme la un poquito para poder acomodar la silla Ah, ok, sí ¡Ah! No te quieres levantar ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! Eso es lo bueno La acomodada Ah, yo siempre estoy muy bueno para probar Oye, y qué bonito traje Déjame decirte No, es que no lo has visto completo El vestuario aquí de Gloria Trevi, güey O sea, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí De brillos de pies a cabeza Aquí de mi compañerita de pupitre A ver Sí, pesa bastante este traje Cuando tú lo cargas solito Ajá Pesa aproximadamente unas 5 libras de pura piedra No, sí, es lo que te iba a decir Y luego me dice No te andes metiendo piedra ¡Ah! Yo no le entro a eso A ver, ¿estás lista? Sí, claro La enpebrada El guest número 2 Ahí está Dale gas A ver, hay una canción Yo no sé tú, amigo ¿No estás enamorado ahorita? Yo siempre estoy enamorado de la vida de la voz ¡Ay, qué bien te la sacaste, amigo! De las flores De las mariposas Y de los gusanos Miren, así como está el corazón Yo ya no creo tanto en el amor, la verdad Pero bueno, pues ya estoy conquistó Ahora te aguanto Ahora me aguanto No, no, no sé No sé Qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Sé que nunca voy a querer Como lo quise a él No, 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 no Sé que nunca voy a sentir Tanta magia dentro de mí Y sé muy bien Y sé muy bien que tal vez No lo vuelva a ver Más que en mis sueños ¿Qué reservo ¿Qué reservo Para qué? Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, qué bien Lo quieres No, si es muy viva Mi amiga, mira Esto sería para poder Hacer las canciones Este A ver A mí me gusta Andar de pelo suelto Me gusta Todo La cámara para allá La cámara para allá Me gusta Y siempre encontrar Pero bien Si En blanco Yo la sigo En negro A mí me gusta Andar de pelo suelto Aunque me pongan Gritos en el cien Luego Me gusta Hacer la piel A un sentimiento Voy a Darme A los tres Como te agarraron ayer No No lo agarres así Y luego Llego aquí Con el Ay, mira Curiosito Curiosito Ay, los ojitos A él le diría Se le hicieron de borrego Los ojitos Arrego Como una Papas Encazo Como una Oñas Del mundo Y la mugre De esto Lo bueno es que me bañé Ay, aquí está lo más Ándale Gloria ¿Y qué piensas Sobre todo Este desbarajuste Que traen Con tu ex Manager Sergio Es un desgraciado Que ahorita andan En broncas ¿No? Sí, porque primero Pues yo la verdad Como me vinieron a echar a mí La culpa de las canicas Y dije Ah, no Yo fui una víctima más Una más Y es la verdad Y este para defenderse Dice que yo fui su cómplice Ah Pero es una gran mentira Porque él me manipulaba Y pues a mí me mandaba Y me amenazaba Me golpeaba Me dejaba sin comer Y pues ¿Qué tenía que hacer? Obedecer Debo de obedecer Debo de obedecer Una de las canciones Decía Lo existe mal Definitivamente Es un tema Muy polémico Porque hay gente A favor Y gente En contra Y pues ¿Tú qué piensas, Teo? Sí, no Es que Hay mucha gente así Que controla Y manipula De esa manera Y Hasta los papás O sea, porque los papás También los tenía controlados No solamente A las muchachitas Pero también a los papás Les echaba un rollo Y hay gente Si yo conozco un güey Hijo de su Pinky Wonder Que así es Sí, así Así manipula No hombres No hombres Yo nada más quiero recordarle A ese desgraciado Que cuando Fueron a revisar El cuarto Donde nos tenía Ahí la casa Encontraron un montón De libros De control mental Ah Así que Que no me vengan ahora A decir Yo era ignorante Inocente Cuando él vino a tratar De controlarnos De esa manera Tan Tan horrible O sea Él tenía todo Para saber Cómo controlar A muchachas Porque yo solamente Era una niña Cuando yo lo conocí Yo tenía 14 años Sí Oye Si otra cosa también Que yo creo que Parte de la culpa También la tienen Los papás Ustedes como padres Hubieran dado A consentimiento El otro Yo Ya O sea Hubieran dado consentimiento Para dejar La patria potestad De sus hijos En manos de alguien más Imagínate ¿Yo te has conocido? Johnny Mice Dolza Bueno fuera del personaje Yo mis hijos Nunca los solté De hecho por eso Me dediqué A lo que me dediqué Al show de infantil Primero Porque yo dije Si yo tuve hijos O sea Respeto a las mamás Que van y los dejan A Dakers O sea No todos los Dakers Son malos Pero yo no Como yo de niña Tuve varias ocasiones Que trataron de abusar de mí Desde robarme Desde la primera vez A los seis años De un supermercado Luego abusarme No voy a decir quién Porque fue alguien De la familia Luego un sacerdote Amigo de la familia ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah y un Pseudoproductor ¿Del que hablábamos ahorita? No Otro Aparte Otro Entonces Yo me hice muy desconfiada Y a mis hijos No los dejé Yo dije Voy a hacer un trabajo Donde ellos anden conmigo Y el papá los cuide Mientras yo estoy haciendo mi show Cuando eran pequeños Y así era El bebé en el portabebé El más chiquito Y se los llevaba a un Mike Donald Desconectaba todo Los primeros años Él no me dirigía a la música Me dejaba todo Y yo dirigía a la música Para que él se los llevara Él se los llevara a un lugar Que no estuviera caliente Ni frío Cuando hacía frío Creo que he tratado De ser una buena mamá Y ahora ellos Me compran cosas Y me llevan a las tiendas Y me dicen Y yo me agarro llorando Porque les digo No, no, no Estás gastando mucho ya Este No gastes en mí Y me dicen Mamá Déjanos regresarte un poquito De lo mucho que nos diste Yo me quedo Porque ellos saben Lo que pues yo pasé Yo hubiera podido tener Otro trabajo Como el que tuve antes Fui secretaria De una compañía De albercas Hacía el payroll De una compañía Algo más profesional Usando programas de computadora Lo que yo aprendí Pero Dejé de trabajar ahí Cuando salí embarazada Del segundo Pero pues ganas más ahora ¿No amiguita? Que estando en la oficina No me digas eso Al tío Sam Porque Acuérdate que muchas cosas Las hago voluntarias Es que allá ganabas 50 Acá ganas 60 Sí, exacto Oye ¿Cómo decides Hacer Gloria Trevi? ¿Cuándo fue la primera vez? No decidí yo Te voy a decir No sé de quiénes Pero ya me estoy tapando aquí Cuéntanos Cuéntanos el rollo No te ves No se me ve nada Es que tengo un problema Frontal No, no, no No, no se ve No se ve No te ves Además yo estoy aquí Para protegerte en la cámara Ay, gracias a mí ¡Zoom! Bueno Así pasó Fue una vez Es que la gente Creo yo Que se da cuenta Que uno hace reír a la gente O que tiene un poquito de talento Bueno, yo creo yo ¿Qué, qué, qué? No, no, no Tú sigue, tú sigue, tú sigue Y entonces Este Fue en una fiesta Que me dijo Que me dijo Una mamá Joven Ay, ya sé Los cabellos de la peluca No vayan a pensar mal Es lo que tú Es que miren Cuando ando en el show Se me viene el cabello En la cara Sí La peluca Porque es peluca, obviamente Entonces lo que hago Es quitarmela ¿Y qué pasa? Mira Se atora en las piedritas Y ya Y se queda aquí atorado Miren No sé si se vea Sí, sí, sí Y entonces Una mamá me dijo Oye A veces te ríes Muy parecido a Trevi Se me sale así como Así Y entonces me dice Yo te he visto Que haces parodias De Gloria Trevi jugando Blah, blah, blah En Facebook Era cuando ni peluca Ni hacía parodillas Me dijo ¿No te avientas A hacerme a Gloria Trevi? Y entonces Yo dije Pues desde niña Siempre he jugado A hacer voces A imitar a Trevi A Shakira A personajes de caricatura Yo me ponía sola A María Félix A Chabelo No, no sé Oye, también a mi gozita Oye Igualito Y entonces Pues me puse A ensayar Y dije Creo que no se oye mal Creo que le doy Al tono de la voz Entonces Empecé a ensayar Entonces para poder Sacar la voz de Trevi Tengo que hacer este gesto Si yo no hago este gesto Es como que Pego la lengua a la garganta A la madre Sí, o sea Es como cerrar un poco La garganta Es la que más me cuesta trabajo Qué rico Es la que más me cuesta trabajo Por eso cuando vaya De la Trevi Páganme más Porque la talía Es mi voz Es mi voz Sí, sí, sí Pero La Trevi Tengo que atallar Un friego Y la mitad del otro Y entonces Pues le empezó a gustar A la gente Y A llevarme a privados Shows privados No de esos que piensas tú Oye, vas a creer Que sí me han mandado Un mensaje de eso No me digas Que sí, muy chau Pero para ellos solos ¿Algún comentario? A ver Ahí está un comentario De Gloria Trevi ¿Qué dice? Ponlo Dice A ella Todo le pasa Por poco Y sale En mujer Casos de la vida real O a la Rosa de Guadalupe ¿Y dice Gloria Trevi Dice Gloria Trevi Ay, no manchen Sí No, no vaya a ser A ver, tú toca ya Dime si ya viene En este que Porque te estoy No, no Me das permiso Oye, y no hay más No hay más comentarios Sí, sí, sí A ver Hay que leer los comentarios De ella Sí ¿De quién? De Gloria Trevi A ver Ay, pero ¿quién es ella? Es una drag queen Quien imita a Gloria No, es una mujer Que sí es una Que sí soy drag queen Sí, no Que sí soy una drag Sí, no Bueno, déjame enseñarles Ay, es como Pues sí, es como Te estabas tapando ahí ¿Para qué te tapas? Ay, está O sea Todos ven, míranme Todos ven, míranme No, o sea No, no, si es No, si es mujer Es mujer Sí, me los escondo bien Me los jalo para atrás No, no digas Si tiene panela Si tiene panela Yo tengo panela No tengo chile No, este Soy mujer Sí me maquillo Para Trevi Muy pesado Hoy me puedes ver Que es un poco más pesado Tipo Ve mi nariz O sea Me hago las líneas Como se la hace Un transvesti para Trevi Se hace el corazoncito En la nariz Y eso es por las luces Cuando estás en un escenario Como es demasiada iluminación Ahorita no se aprecia No por las luces Que tenemos Pero Pero se hace un maquillaje Muy pesado para Trevi Puedo todavía más O sea Me pongo más café Cuando voy a las A los eventos Es más contouring Que se hace Para Talía Es mi maquillaje normal Pero para Trevi Si tengo que Pues es que Como quiera me dicen Eres la Trevi Más parecido a Talía Que he visto Oye amiga Y para poder Para poder contratar El show ¿Dónde te podemos localizar? Pues me pueden llamar Ahorita por ejemplo Me están llamando De Carolina del Sur Me quieren llevar para allá Y me estoy pensando De que sí Ya les dije Que probablemente sí A Carolina del Sur A llevar mi show De Trevi Bueno ellos me quieren Llevar de Talía Pero quiero proponerles Que sean las dos ¿No necesitas a Tommy? A un Tommy Motola Tommy Motola Pero es que Él está desmotolado Mira ahí está Maripi Maripi la rancherita Desde Chile Ay Es chilena Un saludo amiga Es una cantante De allá Saludos hasta el Chile Saludos hasta el Chile ¿Está picoso o no está picoso? Cuéntame ¿Está grande o chiquito? ¿Piquín o es rellenar? Uy ya está relleno Chile ancho Tiene cremita Oigan chicos Pues los invitamos A que compartan el programa Y también recordarles Que estamos en diferentes plataformas Yo soy la Trevi ¿Cómo cuál es Gloria? No está No está Gloria Ahí las tienen Ahí están Está Facebook Está Facebook YouTube YouTube Instagram Este Roku TV Está en Amazon Alexa Está en Facebook Obviamente estamos ahí Estamos en TikTok Estamos en X X, Trovo Y Twitch Y Twitch Ya saben Estamos hasta en la sopa Y nos pueden oír hasta en el baño pujando Claro que sí Oigan amigos Y recordarles que los teléfonos En el estudio son El 832-793-0100 Por si nos quieren hacer aquí una llamadita telefónica Opción 2 Opción 2 Opción 2 para que entre la cabina Ah ok Opción 2 Número 2 para que entre la llamada Tienen que aplanar le picara A la cabina Y vamos a tener los anunciantes Ah No sé Sí Sí todavía Dale Ah Ah Pues sí Pues no sé Bueno vamos a decir por agradecimiento Si es que no fuera en marzo Pero Para que sepa la gente Que me he presentado En Viva Jalisco Ahí fue El segundo lugar que me presenté No fue el primero Viva Jalisco Que los quiero mucho Al dueño le mando un saludo Al señor Marcelino Panivino ¿Qué? ¿A quién? A Marcelino Panivino Marcelino Al señor Marcelino Panivino Ahí me he presentado varias veces En Viva Jalisco Así que Viva Jalisco Es un restaurante de comida mexicana Riquísimo Con tortillitas hechas a mano Que está en la Veterans Memorial Y que está en Facebook Lo pueden encontrar Como Viva Jalisco Ahorita les digo Miren Como Viva Jalisco Bar Oficial Y está ubicado En el 12036 Veterans Memorial Drive Houston, Texas Y también nuestro otro Este Patrocinador Que es Las aseguranzas Good Insurance and Services Que cuenta con aseguranzas De auto Si me lo pueden voltear Gracias Ahí está Aseguranzas de auto Notaría Títulos Stickers Reposición de títulos Lógico Y si lo perdió también No me hagas reír Alex Y está dentro Del supermercado Supermercado El ahorro Y el teléfono A llamar es a 346 390 94 97 Y pueden Poner cámaras de seguridad También en su casa Para que no se les metan Ladrones O los maridos tóxicos O esposas tóxicas Que quieran vigilar A su pareja Así me tenían a mí ¿De verdad? Hasta que dije que ya Hasta que ya Ya, ya no más Si no, ya me tienen harta Porque Tienen que tener confianza En uno Uno si se va a portar mal No se va a portar mal En la casa Claro Tiene que ser afuera Tendrían que poner una cámara En otro lado No son güeyes Oye, ahí está Mira ¿La dirección cuál era? La dirección es Este 11214 Beach North Street De Good Insurance Good Insurance and Services Gracias a mi amigo Ray Por recordar Sí, al carita de baby Queda dentro de una tienda ¿No? Sí ¿Haz de cuenta que es el ahorro Supermarket? Ajá Donde compras la comidita Entras, mano izquierda Así la manita izquierda Y está así como Como un espacio Que dice así Así como está ahí Good Insurance and Services Ay, señor Sí, así Así no se le pierden Ya toda la raza mexicana y latina Sabe que puede llegar ahí Para asegurar su carro Porque si te para un policía Sin aseguranza ¿Qué le dices? Señor policía Señor justicia Perdóneme ¿Qué va a pasar? No te va a perdonar ni madre O sea Te va a decir A ver Aseguranza señora Ay, yo le aseguro Que todo está bien No, señora La aseguranza del carro La aseguranza del carro Oye, si sabes Que Es Un pie Que no es mi pie De cinco dedos ¿Ah? Que si sé lo que es un pie Que no es tu pie Y cinco dedos Sí Eh, no Pues el tuyo ¡Ah! Oye, si sabes Si sabes Este Ay, tenía ese chiste del DJ Y porque tú eres DJ también Sí, sí, sí Este ¿Cómo va? Déjame acordarme Este Ya se me olvidó Mejor no te lo traigo luego Les cuento uno Lo que conté en la mañana No, pero el que está muy cochino Está muy cochino No, es que Es de ropa sucia o qué Porque es muy cochino Había un cuate que Que estaba comiendo Pura comida de perro Y luego Y comía comida de perro En la mañana Y en la tarde Y en la noche Y luego cuando Nos platicó A los cuates Pues le dijimos No hombre, estás loco Te va a hacer daño Y no Y así pasó el tiempo Pasaron meses Y él Oye, ¿y sigues comiendo comida de perro? Sí, no Sí, cada todo En la mañana En la tarde En la noche Comida de perro Comida de perro Siempre Entonces Le dice Pasó el tiempo Se fue Migró para otro lado Y regresó Y todo el rollo Y un día me encontré a su hermano Y le digo Oye, ¿y tu carnal Que el que comía comida de perro Todavía sigue comiendo Así de comida de perro? Dice No, se murió Le digo No me digas Se murió Se murió ¿Por qué se murió? Y yo le decía Que le iba a hacer daño A esa madre Que no estuviera comiendo comida de perro Porque le iba a hacer daño Y dice No, no se murió por eso Dijo No, él estaba fornido Estaba así Se puso mamado Y toda la cosa Y lo entonces ¿De qué se murió? Dijo Se partió en dos ¿Cómo que se partió en dos? Dijo La columna se le quebró Así Le digo ¿Pero cómo? Dijo Es que Pues Se quería lamer los dos Como perro Ah, ya se estaba volviendo perro O sea Que si a esas vamos Por comer croquetas Se que andaba convirtiendo en perro Se le antojaba lamerse Imagínate los humanos Comiendo cajeta Ah ¿Y a dónde se van a ir? No, no quiero decir Aunque dicen A ver, yo necesito preguntarle a Rey Ahorita anda muy de moda Preguntar eso en los podcast A ver Si a todo el mundo le dicen Que si ya te dieron Yo sé Que si te dieron ya Este Morcajete No, este ¿Cómo se dice? Que si ya te dieron marcha ¿No te han dado marcha nunca? Que si ya te checaron Sí, ya te checaron Así O sea, sinceramente No, no, a mí no Y no te dejarías No, no, no Muy bien, muy bien ¿Y tú? Yo Las cuatro de la tarde Ay, ya no Tú me quieras Yo sí Si te has dejado ¿O sí te dejarías? No, sí me dejé Con ella Con una mujer, sí ¿Con la que estoy pensando Que es la única? Sí ¿En serio? Sí Pues que decían y decían A ver, dale Y a ver, dime la verdad Porque dicen que sí Pero nada más allá afuerita Sí, sí ¿Es cierto que sí? ¿Que sí se siente? Sí No, y aquello así ¿En serio? Sí Y nomás así que te hagas así Así Sí, pero ya lo hagas Porque me pones nervioso Oigan Y a ver, platíquenme A ver, díganme algo Porque yo necesito saber cosas de hombres A ver Porque yo soy vieja La verdad, sí Sí, sí Lo intenté Y ya Después de la Si un hombre anda buscándole ahí a una mujer ¿Es porque le atrae Eso de un hombre O nomás porque le atrae de una mujer? A ver, díganme la neta O sea, haciéndole lo mismo Regio Chido, saludos Teo siempre me cuelga Este Córtalo Ah, no es cierto Oye, espérame O sea, estás diciendo que si un hombre Quiero hablar Que si un hombre le pide a la mujer Que por allá, por la puerta trasera O sea, no, no, no O sea, sí, sí, sí Ya sea o una cosa O la otra Ajá Eso quiere decir que le llama la atención Eso para un hombre O es nada más porque es su mujer No, porque es su mujer O sea, no necesariamente Es por una inclinación De hacia el otro bando Ajá, sí, no No, no, no Y yo te lo puedo asegurar Porque, porque, porque mira ¿Y por qué les atrae ahí? Si tenemos por dónde Pues porque más, más apretadito ¡Ay, con eso! ¡Ay, con eso! ¿Qué onda es esa señora? ¡Qué onda! ¡Ay! Porque me dijeron que iba a estar Gloria Y yo dije, no, yo tengo que ir ¿Qué onda es esta loca? A que me firme A que me firme mi antoja Es, ella es Cuca Te la presento ¿Cómo estás? Ay, hola Creo que Es tu fan Ay, no chingas, trame Que me, que me enredaron los pelos Ahí en el traje, hija Ya, ya Oye, yo pensé que yo era la más greñuda Del pelo suelto ¿Qué quieres, hija? Oye, tenemos que, te voy a cantar Para que le bailes a, a ver Sí, a Teo No, a mí no ¿Me puedo subir arriba de la mesa, hijo? ¿O no se puede hacer desmadre aquí? No, porque se desconectó todo, hija Pero sí puedes hacer un poquito desmadre Sí, arriba de la mesa no Porque, porque se tambalea Mira, yo bien emocionada, Teito Porque al entrar hay tantos Méndigos cuartos Que yo me daba miedo caer en el cuarto oscuro Porque veo que aquí en la cotorra Hay mucho cuarto oscuro, hija Cállate la boca, ¿a poco hay? Ahorita te voy a llevar, hija ¿Y yo por qué? Ahí es donde se ha salido No, ya bastante me tuvo Sergio En un cuarto oscuro O sea, ¿qué te pasa? Desde que llegué, Teito Mira, ese hombre que está ahí a un lado tuyo Me ha estado echando los ojos, corazón Y... Así es, así es Ese hombre que tú ves ahí Le gusta la cuca Ese hombre que tú ves ¿Me puedes poner el micrófono, hijo? Para cantar esa canción Ah, ahí va, ahí va Ahí va A las tres, una, dos, tres Pero necesito que me enfoques la cámara Ah, sí, ¿no? Esa cara, señor Ay, don't Ahí está, don't Ese hombre que tú ves ahí Con la cara de... No, ya, ya sé Yo no dije nada Para que no me la vayas a armar de todo Si sabes por qué tiene cara de bebé ¿Por qué, hija? Suavecita Cachetoncita Inocente Ay, no, ya, ya Si no, más que tiene... Ah, no, pero ya tiene pelos En la cara Ya tiene pelos Ya tiene pelegrinos en el... Chimuelo En el ch... Ya tiene pelegrinos en el nacimiento, hijo Pero pues estoy viendo que también esta cuca También tiene pelos en la... Ah, yo... Fíjate que me dicen la cuca peluda, hijo Ajá Desde que entré... Y ahora entiendo por qué Oye, hija, cuéntame acerca de Gloria ¿Cuándo vas a tener próxima presentación? Ahorita aquí en Houston Estamos en pláticas con un lugar Que no les puedo decir todavía Ajá Pero estamos en pláticas con un lugar Y pues ya saben, la gente de eventos privados Y no me vayan a salir como el señor Que hace poquito me escribió al muchacho Que me quería pa' el privado Ah, o sea, nomás... Mira, ¿cuánta gente va a ver? ¿Y qué te dijo? Yo le dije A privado porque es un cumpleaños, hijo No Ah, eso es mi amigo Sergio Privado porque es para mí nada más Y le dije No, yo no... Me estás confundiendo, hijo Yo no sé dónde viste o qué Pero yo no estoy... Y no tengo OnlyFans Ni nada de esas notas Si le voy a pagar Le dije, pues sí Pero yo no quiero que me pague Yo no voy a ir a bailarle nomás a usted Pues no, imagínate O sea, que le pasa... ¿Cuánto tiempo pueden separar las fechas, hija? Porque sé que tienes calendario lleno De niños, ahorita Ok De niños, sí Todos los días Llamadas, 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 llamadas Agendando, agendando Pero los viernes, acuérdense que estoy más disponible Entonces los viernes, por lo general Es cuando me llevan a los restaurantes A los bars A todos lados Entonces Igual en fiestas particulares Si hacen una fiestita en un viernes Ya saben, yo ahí estoy Yo en todos lados me presento Yo no soy sangrona Yo puedo presentarme en un apartamento Como en un patio Como en un salón O sea, no importa dónde Mira, hijo Qué excepcional Donde me tengan que tomar agüita Y un abaniquito Si está haciendo calor Nada más Para no estar ahí deshaciéndome Y desmayándome Con todo gusto Ahí nos presentamos Qué bueno Y este Y pues te digo Ahorita estamos con Pláticas en Sur Carolina Que es donde nos quieren llevar Con el show de Talía Y pues ahí les estaré diciendo Si es que vamos O cuándo vamos Oye, hija Y nunca te ha pasado De que algún Mañosón por ahí Se quiera propasar Contigo, corazón Fíjate qué más me pasó Con un show infantil Oh De la sirenita Ya lo he platicado Un señor que ya sabes Cómo me agarró Que de imitadora Jamás en la vida Nadie Todos súper respetuosos Sincero que me quito el sombrero Y mira que digo Desmaneces con Gloria Trevi Y ese señor fue el pelo en la sopa Ese señor era un ricachón O sea, no estaba rico de bueno Sino rico de dinero Ah De haber dicho Huele a pescado Esta criatura Hijo de aquí somos Entonces yo andaba vestida Muy monita así De la sirenita Con mi colita de pescado Yo creo que por eso Y entonces Pues se me acerca Delante de la mujer Y tenían ahí guaruras Que cuidaban ahí El rancho Tenían un río Y entonces agarra Y me pone la mano En la cintura del señor Para la foto del pastel Pero Lola fue bajando Por atrás Y que me deja la mano En la nalga Y yo que se la subo Y él que me la baja Y yo que se la subo Y él que me la baja Y entonces Dije bueno Este ya le gustosa Y no me está pagando nada No pago el extra Y entonces No, eso cuesta Eso cuesta Pues sí Entonces le dije a la esposa Ah no, le dije Oiga, no le da miedo A su esposa Y le dije bajito Y la esposa escuchó Porque estaba al lado Y la esposa dice ¿Qué está pasando aquí? Dice no hombre No se preocupe Déjemelo listo Para la noche Así me dijo Ah, mira qué hija de su Y se estaba festejando Un cumpleaños De una niñita La señora Eso sí Bien operada Bien bonita Bien tuneada Bien tuneada La señora que se veía Que pues al señor Por eso ella ni pio dice Pues sí Y trabaja Operadita Así cualquiera Bueno, no sé si yo aguantaría Cuernos La verdad no sé Pues es que sí Es que si tienes todo Pues para ¿Qué? Sí, o sea A lo mejor teniendo todo Chance y pasa Pero cuando no te dan todo Pues no Que se frieguen O sea, con una sola Si no me das todo Mijito Si no me das nada Y luego aparte Te tengo que hacer Pues te voy a ir ¿No? ¿Qué es lo que podemos Encontrar en el show De la imitadora De Gloria Trevi Corazón? Bueno, con Gloria Trevi Vamos a hacer Este, comedia No nada más Vamos a cantar Interactuamos con la gente Tipo Brincos Dierras Soy un poco pesada Pero no tanto Con la gente Este, voy y les bailo Pero no como piensan No me les subo No, porque me han preguntado Me han llamado mamás Oye, mija Te quiero llevar Con el show de imitación Pero el año pasado Traje a unas chicas Y pues se les subían A los maridos Y se enojaron las mujeres ¿Tú vas a hacer eso? Le dije, no O sea, yo no voy a ir Les agarro la cachucha Les jalo la camiseta Cosas toscas Pero yo tocarlos Y subírmelas Y eso Sentármelas No, jamás No, no Eso lo hacen más bien Los travestis Eso sí Bueno, pero ellos Aguantan más Porque saben que son hombres Claro Entonces saben que Le sacan Le saca el rifle Corazón Ay, no, más espadazos Así una chócala Espaditos Espaditos Pero pues como uno de mujer Pues tiene uno que ser Más reservado Y aparte pues tengo dueño Entonces Este Tengo un Sergio Andrade Literal Que me tiene bien cuidada ¿A poco no? Exacto Ah, bueno Entonces Le pregúntele A Teo Pregúntenle a Teo Que por algo La Gloriana No está en las mañanas Oigan chicos Se me hace Se me hace muy extraño Que no haya mandado Mensajes El Regio Chido No se mandó Ah, sí A ver, ¿qué dice esta muchacha? Ella dice Maribel Castellanos Que Dios te bendiga Mi querida Gloriana Ay, tan bella Mira, ella es una amiguita Que vivía en Houston ¿A poco? Y que vende joyería De esas de las que agarran Porcentaje ¿Ya no vive aquí? Ya no vive Se fue a Washington Con su hija Reynaldo ¿Qué? ¿Qué? Que me mande besos La Cuca Mira, Reynaldo ¿En cuál cámara? Ahí te va Ahí te va El Reynaldo Sí le gusta completita Un beso, hijo Ahí, ahí Estoy en esta Mira, te mando Un beso, hijo En el Cinesquinas De todo corazón, rey Depende Si se lo lavó, sí Sí En el Cinesquinas En el Cinesquinas Sí, mira Estábamos hablando de eso Cuando entraste Y de canica ¿Cómo es de canica? Y luego dice Dice este ¿Cómo se llama? El Regio Chido Que por qué esas preguntas Que por qué tanto interés En que allá por el asterisco Porque he estado viendo podcast De varios youtubers Y he estado viendo Que preguntan eso Y dije Pues ya me dio curiosidad Porque hombres han dicho Que sí Que sí se dejan Entonces ¿Por qué se dejan? ¿Será que andan buscando Otros horizontes? ¿No es un paso antes De buscar un hombre? No No, no, no Porque aquella Haz de cuenta que Así afuerita Y luego quiso así Como que Y le dije Vete, no Así como Metamos un poquito El bocho A la garaje Déjame asomo No, no, no No más así Pero no Ay, andamos igual Andamos igual Corazón Mira Mira los colores Madre Mandamos vestirnos Igual aquí Mi gloria Oye Y cuéntame Acerca del vestuario Corazón Desde que llegó Llegó brillando En el elevador Mis vestuarios Los mando a hacer Con personas Que se dedican A esto Y de hecho Ahorita estoy buscando Ya me mandaste A uno muy bueno Pero no sé Cuánto me voy a cobrar Porque también Hay que buscarlo Justo amiga Porque cuando saben Que uno vive acá En los United States Te quieren cobrar Las perlas de la virgen Oye Corazón Y si te animarías A pararte Para que nos muestres Completamente El vestuario Y no piensen Que eres un Un chico Con antena A ver Vamos a ver Con antena Con micrófono integrado Inalámbrico Ahí está Mira Vuelta 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 Quita los micrófonos De ahí Por favor Ahí está Mira nada más No voy a dormir A la noche Que le hagas un Dicen Que le hagas un No, no Ahí no Pero arriba A ver Ahí va el zoom No, no, no Mira Arriba Arriba Tú no te preocupes Mira Ahí está Mira Ahí está Niño 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 Oye, qué bien Mira No, pues ahí está Ahí está Corazón Ahí está Mira qué bien Esto es lo que Eso es lo que hay Es una calidad de vestuario Que mi comadrita Lleva a los shows Y pues bueno ¿Cuántos cambios Son los que haces Hija En un show De Gloria No, de Gloria No más Es que me llevan De Thalía y Gloria Y para ofrecerles Dos personajes Para cantar en vivo Como yo lo hago Las dos Las dos cantantes Requiere tiempo El vestuario Y el maquillaje Sobre todo Trevi Porque ya llego de Thalía Y me cambio a Trevi Entonces Trevi Es agregarme maquillaje Sobre del que ya trae Luego la nariz Este El contouring Los labios cambian Me tengo que poner blanco Para que se vea más así La boca Entonces Solo dos O sea Un cambio para Thalía Y un cambio para Para Trevi Oye Pero tengo varios vestuarios De cada una ¿Y qué opinas De María Raquenel? Ya no quiero hablar de ella Por nada Ahorita estamos en cosas A ver O sea Están peleadas No Lo que pasa es que Este No No tiene que estoy hablando Dale vuelta a la hoja Sí mira Mira Dale vuelta A la hoja Literal No Esta Mari Boquitas Bien que son las boquitas Por eso que le gustó Todas Todas son inocentes Corazón Yo creo que aquí El único culpable Es este Viejo Puerc Puerc Mañoso ¿Por qué me miras a mí? Hoy es corazón Pero lo más increíble Es que ese hombre Sigue suelto Reina ¿A poco? Sí pero le van a venir agarrando Porque miren El karma existe Y yo sé que Él va a terminar En donde tiene que terminar Y pues la verdad Yo fui una víctima más No Gloria Trevi fue una víctima más Y Yo pienso que el karma llega Y tenía que llegar un día Yo sabía que eso Que había estado en la cárcel Él no fue suficiente Él tenía que haberlo dejado Por siempre Porque es un peligro Porque es un peligro Él no tiene límites Te puedo asegurar Que puede abusar Hasta de una propia hija Una persona enferma Ya han visto tantos casos Últimamente De papás que matan hijas De hijos que matan a papás O sea El mundo está De cabeza Yo siempre Yo creo que siempre Ha estado así No más que ahorita Hija Hay más difusión Y tenemos algo muy poderoso Que se llama Las redes sociales Redes sociales Que nos hacen Que nos podamos expresar Y que todo el mundo Se dé cuenta De lo que nos está pasando No es así corazón Así es Efectivamente Y hay que usar Hacer uso de eso Y la señal Verá también de Tener cuidado Con nuestras niñas Sobre todo Pero también los niños Peligran No solo las niñas Se los dice alguien En la familia Que somos varios primos Que hemos sido víctimas De alguna manera De pequeños De algún tipo de abuso Tanto niños Como niñas Y pues no El que va a abusar De un menor No se limita Al sexo De la criatura Ni a la edad Y suelen ser Personas muy cercanas Por lo general Son personas cercanas Las que no pensamos Por eso es que A los hijos No se dejan Con nadie Exactamente Me recuerdo muy bien Cuando mi padre Yo tenía 10 años Y yo me le sentaba A toda mi niñez En sus piernas Cumplí 9-10 añitos Y mi papá Me agarró Perdón Y me dijo Me decía Chaparrita Chaparrita Esta Es la última vez Que te me sientas En las piernas Te quiero mucho No quiero que pienses Que yo no te quiero Pero ya estás Ya está grandecita Mi niña Y ya no se me va A sentar en las piernas Yo en ese momento No lo capté Pero ahora que estoy grande Digo O sea Es hombre Sí, claro Y Son tantas cosas Que Que dice Talía Canta Canta de amarillo Azul Con Como los tigres Como los tigres ¿Qué es eso? Oh Pero como que Como los tigres Como los tigres De la Universidad Otra de Nuevo León Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores Tus besos Apenas con el otro A ver No, es ese corazón Pero aquí Aquí mi teito Se me durmió A ver Vamos corazón A ver Es este Y dice Sí Ahí va Es que todavía Ando afónica Tres semanas enferma Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores Tus besos Amarillo azul A cara o cruz En tus ojos Hay peligro de incendio Algo así Ando mal De la garganta Ando mal Este Ando mal De mi garganta Ahorita Por eso me queda Trevi Por no ando así Me queda muy bien Trevi Un cigarrito ¿Qué dice el regio? El regio Un cigarrito Vas a ver Mari Rentería Me hiciste reír Me hiciste Es que ahora no baje mi agua Saludos a todos Mari Rentería Mari Rentería Saluditos Ahí está Magdaleno También Magdaleno se le murió Su abuelita No me digas Me invitó a su ¿Cómo se dice? Al velor Pero me invitó El mismo día Al domingo Cuando yo no podía ir ya Este Pero Él sabe que yo quiero mucho Su familia Él siempre me apoya Así que le mando mis condolencias A Magdaleno Y su familia Sentimos mucho Magdaleno Y pues bueno pues Ya saben Aquí estamos Pronto tendremos invitados Especiales Por aquí Eso esperamos Claro que sí Este Y el día de hoy Quise traerles a Trevi Porque ando ronca Y aprovecharlo Y pues aprovechando Por la controversia Que está ahorita De Trevi Todo este rollo Y quienes nos quieran Pues ya saben Nos buscan como El show de Gloriana En Facebook Y en Instagram Un tequila Y se reinicia la garganta Sí me lo voy a echar Llegando Llegando Es la mejor excusa Ahorita Un tequilita Hija Para que Para que andes Bien contenta Y bien alegre De hecho Cuando me presento En los lugares Es lo que me ofrecen Uy no saben Lo que me hacen Es medicina para la garganta Oye corazón Y te vas a tomar Dos tres tequilas Y va a barrer la casa Corazón Con la de Gloria Trevi La de pelos sueltos Vámonos No voy a cantar La de La de ¿Cuál? La de Papa sin cacho No 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 La de Espérame Hay de tantos Que cantan el repertorio Cacho sin papas Pues lo del pelo suelto Para desgreñarme Bueno que ahorita No ando greñuda A ver ¿Qué? Trum Trum A mí me gusta Andar de pelos sueltos Me gusta Todo lo que sea Mi ser Me gusta Ir siempre Encontrarme Bien Si dicen Blanco Yo les digo Nero A mí me gusta Andar de grano sueltos Aunque se acabe De importar Mi abuela A mí me gusta Andar de pelos sueltos Aunque me pongan Gritos en el cielo A mí me gusta Andar de pelos sueltos Me gusta Todo lo que sea Sincero Yo soy real Y no tengo Re Ay no tengo Al final La terminó Como cumbia Como los tigres Del norte Para que vean Que soy versátil Oigan ¿Qué canción les gustaría Que la cantara Como el Trevi Pero que no es de Trevi? A ver No te metas Con mi cucu Era Chely Chely Hernández Saludos a todos Ahí en cabina Saludos Chelyta Y dice Y que cante la canción De ellas Soy yo Ay Es ando un poco fregadita Mi hija De la garganta ahorita Para cantar la de ellas Soy yo La de con los ojos cerrados Dice Denise Y luego Cintia Dice la de los borregos Brincan Brincan Los borregos Dentro de un corral Brincan Brincan Los borregos Brincan Los borregos Brincan Los borregos En el mismo lugar A mi me encanta Porque Teito La hace de mar y boquitas De coro Dice saludos a quien Saludos a iris Ay Seguro se llama Arco y Zapeda iris Iris orquídea Se llama Iris orquídea Un saludo muy especial Para iris orquídea Y quien más Está ahí Tony Yamasaki Que dice Tony Que digas tú Tony Yamasaki Me puede encantar Una que Tropical Panamá Ay no manches Tony O sea Que te pasa Te digo Porque no eres un niño normal Gloria Di tú Tony Yamasaki ¿Cómo lo atreví? ¿Listo? Tony Yamasaki O sea Yamasaki Y llamas allá No llames Porque llamas Y luego Iris dice Oli Aquí ando raza Cintia vaya Ya llegó Cintia Un aplauso Para Cintia Es que andaba Cintia Ya tiene tía Ese es mi nombre Iris Orquídea Teo es la Corista Válgame A la Corista Bigotona La Corista Bigotona Cantaba una de chelo Uy ¿Qué es eso? Esa que dice Les cuentas Ven a saldar No me las sé Yo esta Son de la época De él ¿Verdad? Sí Cuando era niño Teí tu hija Imagínate Yo creo que menos Reisa la sabe Y nos están peleando Por el mouse Ay parecen gatitos Peleándose por el mouse Entonces Gloria Gloria Trevi Cántate Una romántica Ahí va Que me la pide la gente En los eventos ¿Tienes respuesta Luz? No Este Con los ojos cerrados Iré tras de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer La voy a creer No manches O sea Cierras los ojos Y haz de cuenta Que estás escuchando A Gloria Trevi Y haz de cuenta Que está la Gloria Trevi Aquí a un lado de nosotros Sí Ay mira La peluca Ya con el Con el té Al corazón Mira por qué No lo hago aquí Porque mira En los eventos Me desmadro y todo Pero ahorita aquí Voy a dejar Oye hija Y te agarras bien La peluca hija En los eventos No de hecho Esta la traigo bien agarrada Si le jalas el pelo Si la greña Si te jala bien Ah no no Nadie me debe andar jalando La peluca No yo sé Pero digo Me quitan mi pelo De verdad Volvete Me dejan pelonas De agarrar en mi pelo A mí me encanta Que me No que me jalen Que me tallen la peluca Ya sabes El pasito De antes de los Noventas de la Trevi Ese lo sigo haciendo Con tus canciones Ah sí Me encanta ese pasito Hazle Hazle Espérate Espérame Déjame Espérame 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 Ahí va Ahí va Espérame Ay hijo de su Pinky Wonder Espérame Espérame Ahí está Échale Ahí te sigo A mí me gusta andar De pelo suelto Me gusta Todo lo que Tell me Me gusta Y siempre Encontrar El momento Quieres En la coya Le digo Negro Si te digo Negro Te digo Negro Un aplauso Ahí está Mira eso Chicos Ella es Gloria Trevi Literal Literal Soy Gloria Amigo Porque mi nombre Verdadero Es Gloria La gente que me conoce Sabe que Gloriana es mi nombre Hambrístico No es artístico Es el que uso Para pagar el hambre Por mi trabajo Hambrístico Gloria Y entonces Gloria Es tu nombre Mi nombre Verdadero Es Gloria Entonces soy La Gloria Siendo al otro Gloria Ah y no te gusta La canción La de Gloria Gloria Andas en el aire Gloria No la canto nunca Gloria Pero ya la voy a ensayar Para cantarla Es que no me la pido No me la pido Es con la que abre El show Es con la que abre El show Sí En sus conciertos De hecho ya la voy a empezar A meter en mi En mi repertorio De canciones Es que esa rola Está bien movida Es que como Como tengo solamente Determinados Números de canciones Ajá Con las que se prende La raza Son las que más agarro Y son poquitas Entonces yo escojo Las mejores Si tuviera como ella Para poder cantar todas Son muchas Pero le das preferencia A papas sin caso Pelo suelto Las más icónicas Exacto Todos me miran Las nuevas Zapatos Ay mi amigo El compositor De zapatos viejos Dice que soy Deja de agarrarme los pelos Ay Él es mi fan Miren les voy a decir González Bernardo Quiero que lean todo su mensaje Porque me acaba de mandar Hacer unos vasos Y camisetas Que me voy a tomar Unas fotos muy especiales Dice Voy a hacer la voz de él A ver Quiero mandar un saludo No no es cierto No te creas No te creas No te creas González Ay no No te creas Bernardo Eso es Reprobado Es mi fan De Atlanta Georgia Lelo Quiero mandar un saludo Lelo Lelo Está bien Lelo Lelo Quiero mandar un saludo Y un abrazo A una gran mujer Que admiro y respeto Como mamá Es una mujer ¿Como mamá? No como mamá También La mamá También Es una mujer que lo da todo Por sus hijos Dándole todo su amor De todo su amor de madre Como hija es una mujer humilde Y sencilla No ha tenido el gusto No he tenido el gusto De conocerte personalmente Pero Muy si Dios quiere Ahí estaremos en tu programa La cotorra En el programa Dos por uno En la cotorra ¿Verdad? Debería ser Te deseo Todo el éxito del mundo En todos los En todos y cada uno De los proyectos Eternamente agradecido Tu fan número uno Y tu amigo Bernardo González Nuevamente Un saludo Y bendiciones A toda tu familia Y por cierto El muchacho que está Ahí de la cachorra La cachorra está muy guapo ¡Cállate! ¿A qué? No es cierto Saludos Bernardo González ¿Cuánto le pagaste hija? No, nada Segura Corazón Voy a buscarlo En su Facebook Para que veas Que es un perfil real Y él me encargó La otra vez Un vaso Y unas camisetas Con mi imagen Y me acaba de encargar más Y me voy a tomar Fotos especiales Porque quiere que sean diferentes Oh, mira Sí, él tiene mi foto Con mi nombre A ver si luego No le pide allá El de la cachorra Corazón No ¿Qué dice? ¿Qué dice de qué? Dice ¿Esa es la pedófila De Gloria Trevi? No Es una imitadora Espérame tantito Desgraciada Es la imitadora De Gloria Trevi Una pedófila Es el Domi Mayor Se llama De la presa Hija la chancla Mira de mecánico No sé qué De pedófila Yo tengo lo que tú tienes De horriblófila De pendejedísima Y cochinísima No, yo no Ya comadre Comadre Ya tranquilícese Comadre Por favor No se crean Pero yo no soy pedófila Me he hecho pedo Yo lo sé Pero pedófila no Es pedófila Cuando se come Unos huevitos rancheros Es la única manera Donde yo soy pedófila Cuando como huevitos Es el Domi Mayor Él está en Él está en En Atlanta La pedo Una cosa es que yo Eche peditos Otra cosa es que me digan Pedófila Comadre No se vale Oigan Oigan chicos A ver Hay algo más Teito que quieras agregar Corazón No, nada más que repita Gloria Para contrataciones ¿Te repite? Para contrataciones Ah sí Mi número de teléfono Pero no me van a andar Escribiendo por Whatsapp Porque luego me andan Mandando como el Morenito del Whatsapp A ver Sí, me andan mandando cosas Sí Te los mando a ti Porque a mí no me interesa El número en pantalla Ay, sí Es 713 Ajá Te la miras al revés 713-856-5055 O sea 713-856 Es que él es chicano 5055 Y ahí me pueden encontrar Por teléfono No me anden llamando A las 7 de la mañana Porque les recuerdo A su mamá Gloriana Sí, Gloriana El show de Gloriana En Facebook Y en Instagram Y ya saben El show de imitación Nos encuentran en Facebook También como Gloriana imitadora Y en TikTok Como Gloriana impersonator Ahora, limítense a llamar Simplemente O sea, solamente para contrataciones No vayan a empezar a llamarla Oye, ¿qué? Te invito a un café Te invito a salir Y que te compro no sé qué Como el señor que me pagaba Bueno, si son invitaciones Para comer corazón Que no las pasen a nosotros Exacto Vamos todos juntos Vamos todos juntos Ustedes me cuidan Mira el ranchero El ranchero El regio chido Dice Yo los invito a comer a todos Ahorita 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 nos vamos Ahorita nos vamos Ahorita nos vamos Ahorita nos invita a fuego de chau Oigan chicos Pues lamentablemente No paga las tortas Que va a pagar Fuego de chau El tiempo El tiempo se ha terminado Fue un gusto Corazones Gloriana Mi gloria Teito Este rey Por haber estado esta noche Nos vemos la próxima semana En el 2x1 2x1 show ¿Qué trae allá mi comadre? Mira No chingue covarde Suéltela Nos vemos a la próxima Adiós 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 Cuque 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 Adiós 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 Adiós